Vamos neguito a cantarle a nuestra tierra bendita y con Maracaibo 15 Aquel que nace Zuliano Dios le da un don especial Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chinita Y es que en un solo cantar todos nos damos la mano Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chiquinquija El Zuliano es la patria chiquita que tenemos los Zulianos Es otra madre que amamos, este ruño que adoramos, esta es mi tierra bendita El corazón nos palpita, si de ella nos alejamos Porque quien nace Zuliano ese calor necesita Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos El Zuliano es la patria chiquita que tenemos los Zulianos Es otra madre que amamos, este ruño que adoramos, esta es mi tierra bendita El corazón nos palpita, si de ella nos alejamos Porque quien nace Zuliano ese calor necesita Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos Sabroso, maravilloso, pero con Maracaibo 15 El Zulia tierra bendita que no queremos dejar Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chinita Es nuestro patio, es el arco que nuestras almas palpita Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chiquinquija El Zuliano es la patria chiquita que tenemos los Zulianos Es otra madre que amamos, este ruño que adoramos, esta es mi tierra bendita El corazón nos palpita, si de ella nos alejamos Porque quien nace Zuliano ese calor necesita Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos El Zuliano es la patria chiquita que tenemos los Zulianos Es otra madre que amamos, este ruño que adoramos, esta es mi tierra bendita El corazón nos palpita, si de ella nos alejamos Porque quien nace Zuliano ese calor necesita Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos Bendice a nuestra tierra chinita Sabrosito papá Este es el templo sagrado que por siempre vivirá Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chinita En el corazón sembrado como la chiquinquira Tierra bonita, tierra preciosa, la tierra de la chiquinquira El Zuliano es la patria chiquita que tenemos los Zulianos Es otra madre que amamos, este ruño que adoramos, esta es mi tierra bendita El corazón nos palpita, si de ella nos alejamos Porque quien nace Zuliano ese calor necesita Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos Y con el mando de la chinita toditos nos corrigamos Estrellas en dos mil Estrellas en dos mil Y los perdió cañaderos viene volando en canoa Jordeando el coquibaco hay muchos pueblos pesqueros Buscando triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Me inspira el agua no lejos en suelo san franciscano Y muy por dentro el arcano de mi alma veo el reflejo De aquel bambuco playero que siempre llevo a la mano Del canto alegre y sincero que enorgullece al Zuliano Un canto triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Un canto triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Y de la costa oriental traigo el titán de los puertos De la rita a su concierto y acá además la inmortal Bachaquero en su pesar mira triste a lagunillas Y a ojeda en su pesadilla que no dejan de llorar Bajo el mando y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Un canto triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Mi tierra maraca y verá quien al lago abraza y besa Hoy la mira con tristeza viendo que no es lo que era Ya no hay sole a las palmeras con aquel verde esplendor Que orgulloso el pescador contestaba en sus riberas Un canto triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Un canto triste y costero traigo de la Zulianía Claro como luz del día que merece de los puebleros Lleno de luna y luceros que adornan a mi región Bajo el mando y bendición de nuestra China que tanto queremos Venga todos pa' mi tienda que chimbo ya y cambenol ¡Claro! ¡Sacabuelas, sal, campón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentra, hilos y agujas pa' coser! ¡Ay, verduras, sagran, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Venga todos pa' mi tienda que chimbo ya y cambenol! ¡Sacabuelas, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentra, hilos y agujas y agujas! ¡Ay, verduras, sagran, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Todo, vengan pa' mi tienda! ¡La tienda de Venezuela, cantagaitas! ¡Ja, ja, ey, ey, ey! Lleva al aceite de ricino al curita de la iglesia O si no le eche magnesia pa' purgar a ese rabino Allá al colado al pingüino y también hay mar azul Al cantor para el baúl y a frecho pa' los cochinos ¡Venga todos pa' mi tienda que chimbo ya y cambenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentra, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Ay, verduras, sagran, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Venga todos pa' mi tienda que chimbo ya y cambenol! ¡Sabroso! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentra, hasta agujas pa' tejer! ¡Ay, verduras, sagran, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Ajú! ¡Es que en esta tienda hay de todo! ¡Estor Mendes! ¡Ven a comprar aquí, mijo! Tengo vilcrim y gomina, lo mejor para el cabello, dentro tomas y remedios, hay kerosene y creolina, y carbonato, aspirina, totumas para el café, perfume y polvo pa' usted, señora de marcas finas! ¡Venga todos pa' mi tienda que chimbo ya y cambenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentras, hay rebajas para usted! ¡Hay verduras, sagran, hilos y agujas pa' que se avienta! ¡Ja, ja, ja! ¡Epa! Tenemos paledonia, galletas de huevos, chicles, bazocas, los upa-upa, ¡todo, todo, de todo! Tengo póforos, jabón y carne de cacería, granos, especias, cerveza fría, azulillo y almidón. El de abeja pura y hecha, y un elixir preparado, que es triple repotencio pa' que su mujer ría satisfecha. ¡Venga todos pa' mi tienda, que chimo y hay capenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busque, encuentras, cepilla o sagran, hilos y agran, hilos y agran, hilos y agran, hilos y almidón! ¡Venga todos pa' mi tienda, que chimo y hay capenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Metras trompos, perinolas, damas, yoyos y ajedrez! ¡Ay, ve tú, las agranel, canis estrellado pa' que se avienta! Igualito como en la tienda de Capuleto, tenemos ron de culebra, manteque tigre, manteque gallina, de todo. ¡Ay, ve tú, un pa' tus zapatos, panzancúa y plagatox, tabanucos pa' la tos y de Cuba los tabacos! ¡Ay, sombreros, borsalinos y tela de casimir! ¡Con cerebas, dulces, por mil, whisky, ron y buenos vinos! ¡Venga todos pa' mi tienda, que chimo y hay capenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Es que en esta tienda hay de todo, hasta las pastillitas azules, ¡ya, me la vive! ¡Ay, ve tú, las agranel, canis estrellado pa' que se avienta! ¡Venga todos pa' mi tienda, que chimo y hay capenol! ¡Sacabuelas, sal, canfón, sal, orégano y pimienta! ¡Todo lo que busca encuentra y luego va a casar! ¡Ay, verduras, agranel, canis estrellado pa' que se avienta! ¡Ay, verduras, agranel, canis estrellado pa' que se avienta! ¡Meguito, y una chupetica pa' mi, papi! ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada! ¡Y el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡La bendición infinita de nuestra Chiquiquirá! ¡Gaitanos de San Luis! El Zulia es un paraíso de cosas maravillosas ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada! ¡Y el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡La bendición infinita de nuestra Chiquiquirá! ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada! ¡Y el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡La bendición infinita de nuestra Chiquiquirá! ¡Sofía Isabel, mi linda, que hermosa es nuestra tierra! Nuestro Zulia lo estremece, el canto de nuestros bardos ¡Reyito Armando y Ricardo con sus prosas lo adormecen! Nuestro Zulia lo estremece, el canto de nuestros bardos ¡Reyito Armando y Ricardo con sus prosas lo adormecen! ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada! ¡Y el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡Lindo es el amanecer, que hermosa es nuestra Chiquiquirá! ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada! ¡Lindo es el amanecer, que el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡La bendición infinita de nuestra Chiquiquirá! ¡Qué hermoso es el amanecer, Zuliano! ¡Cómo te quiero, mi tierra! ¡Lindo es el amanecer, que el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡Lindo es el amanecer, que se ve desde la rada, que el sol en su tierra amada, todo lo hace florecer! ¡Calor de un pueblo que va buscando con fe bendita! ¡La bendición infinita de nuestra Chiquiquirá! Padre, esas cinco letras que llevo en mi corazón, hoy me llenan de emoción, me placer poder cantarte. Desde niño, desde niño me enseñaste, a que fuera un hombre bueno, y tu espíritu guerrero, en mi alma lo sembraste. ¡Ay, padre, no he dejado de extrañarte, mi viejo, no he dejado de pensarte! ¡Ay, ay, ay! Aquel que tiene un padre, lo tiene todo en la vida, él te abraza, te acobija, y hasta su vida te da, te brinda seguridad. Él te cuida y te protege, sufrirá cuando te alejes, siempre su amor lo tendrá, su ejemplo nunca lo dejes. Y escúchale su consejo para que al llegar a viejo, con más amor lo recuerdes. ¡Ay, ay, ay! Padre, esas cinco letras que llevo en mi corazón, hoy me llenan de emoción, me placer poder cantarte. Desde niño me enseñaste, a que fuera un hombre bueno, y tu espíritu guerrero, en mi alma lo sembraste. ¡Ay, padre, no he dejado de extrañarte, mi viejo, no he dejado de pensarte! Aquel que tiene un padre, lo tiene todo en la vida, él te abraza, te acobija, y hasta su vida te da, te brinda seguridad. Él te cuida y te protege, sufrirá cuando te alejes, siempre su amor lo tendrá. Su ejemplo nunca lo dejes, y escúchale sus consejos para que al llegar a viejo, con más amor lo recuerdes. Para que al llegar a viejo, con más amor lo recuerdes. Para ustedes, mi padre. Gracias. 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 Gracias.